El municipio de Osorno, a través del Departamento de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, manifestó su preocupación por la intervención de personas que durante la noche y la madrugada hurtan y destruyen la ornamentación que se está desarrollando constantemente en plazas, plazuelas y avenidas. Así lo dio a conocer el jefe de esta unidad, Carlos Medina, quien dijo que el hecho es lamentable, repetitivo y demuestra la irresponsabilidad de terceros con los espacios públicos que son propiedad de todos los habitantes de la comuna. Lamentablemente los espacios públicos han sido vandalizados por ciertas personas que no han entendido el mensaje nuestro que es poder ornamentar la ciudad, los espacios públicos, los lugares donde son usados por niños y la familia en general y hemos visto que ciertas especies que hemos plantado, tanto de árboles como arbustos y flores de temporada, han sido robadas o sustraídas por parte de terceros, lo que eso ha llevado sin duda a una merma económica para el municipio y para la ciudad en general. Estos hechos se reportan especialmente en Plaza de Armas, con la reciente plantación de flores y arbustos de temporada que se han materializado en el principal paseo público. Bueno, así es, nosotros dentro de nuestro programa de arborización y paisajismo hemos comenzado hace ya dos meses a plantar flores y arbustos de temporada y hemos visto particularmente áreas de macizos del sector de calle Maquena, al interior de la Plaza de Armas, donde hay unas especies que particularmente dan una flor cada 20, 25 días, han sido sustraídas por terceros, estamos hablando de casi el 80% de la plantación que hemos realizado, sin perjuicio de ello, igual el municipio ha puesto nuevos recursos para poder recolonizar y repoblar estas áreas, para poder dar belleza a nuestra ciudad, pero esto ya ha sido repetitivo, por lo mismo hacemos un llamado a la comunidad para que pueda cuidar los espacios, cuidar los bienes que están en el bien nacional de su público y esto nos va a permitir poder tener una ciudad limpia, una ciudad bien ornamentada y bonita para todos. El profesional del municipio de Osorno señaló que cada año la actual administración comunal involucra una inversión que supera los 80 millones de pesos para la mantención de parques y jardines. El municipio pidió a los vecinos cuidar los recintos públicos y denunciar el robo o destrucción de estos encarabineros quienes ya están al tanto del robo de árboles y flores desde diferentes sectores de la ciudad.